Los días que pasan son interminables Me paso pensando por donde andarás De noche te sueño, de día te pienso Mil veces de insomnio me puse a llorar A veces parece que veo tu imagen Y siento el perfume que viene y se va Están talas ganas que tengo de reche Al menos quisiera saber donde estás Quiero dormirme en tus brazos Y si es posible ya no despertar Porque tengo mucho miedo Que al respetarme no te encuentres más Quizás por eso te pido que regreses pronto Estés donde estés No interesa lo que digan Lo más importante es volverte a ver Voy por el mundo con mi silencio No tengo penas ni tengo amor Soy el fantasma de mi pasado Porque de todo me sucedió Tuve un cariño que fue mi vida Que fue mis ojos y mi pasión Pero en mi pecho dejó una herida Cuando actualmente me abandonó Hoy lo que llega es bienvenido Y si se aleja lo mismo da Lo que más quiero ya lo he perdido Y desde entonces todo es igual Eres la flor que soñé Eres la flor que soñé Eres mi jardín de ilusión La que yo tanto anhelé Eres mi amor Mi locura y pasión Deseo tenerte Deseo tenerte Eres mi pasión Y en un beso ardiente Me inverté mi amor Deseo tenerte Mi sueño mejor Para mí tenerte Es llegar a Dios Es llegar a Dios Música 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 Música